Lady Maria, que jefazo es Lady Maria, realmente uno de los más divertidos, interesantes, emocionantes de todos los combates de Bloodborne. Es un jefe que premia mucho la habilidad, premia mucho el saber hacerle un parry, el saber esquivar, el saber cuando atacar y cuando retirarse. Con todo esto, está claro entonces que lo que habría que hacer es aprenderse su patrón de ataque. Qué tipo de ataques hace, cómo los hace, qué tipo de combos tiene, porque el combate en este caso se va a dividir en tres fases. El primer tercio de combate, que es el que estáis viendo, es muy similar al que tuvimos contra el padre Gascon. Es decir, podemos atacarle y no dejarla respirar, o bien podemos buscarle ese parry, que es bastante fácil de hacer, siempre y cuando midamos muy bien cuándo utilizar la pistola. Deciros que el backstab aquí no funciona, Maria es demasiado rápida para buscárselo. Así que tenéis dos opciones, por un lado, no dejarla respirar, atacad, atacad, atacad y atacad, nunca os alejéis de ella. O por otro lado, si sois bastante hábiles, buscadle el parry, que es bastante sencillo como acabo de decir. Una vez le quitemos ese tercio de vida, mitad de vida más o menos, fijaros que Maria va a ser una animación. En cada animación, las dos animaciones que tiene, podemos atacarle tres o cuatro veces, ¿vale? Pero no más, porque después hará una onda expansiva que nos quitará tres cuartas partes de nuestra vida, así que mucho cuidado. Segunda parte, segunda fase del combate, Maria, como veis, imbuye sus armas en sangre, lo que parece ser sangre, y gana rango, básicamente. Rango, una serie de ataques nuevos y sobre todo más daño. Pero el combate diría que es muy similar al de la primera parte, es decir, que no la dejéis respirar, que continuéis pegados a ella, y que intentéis también hacerle un parry siempre que podáis, porque es muy sencillo. Aquí llegaría la tercera parte, donde Maria, aparte de usar la sangre, utiliza fuego, sus ataques son mucho más devastadores y tienen muchísimo más rango. Es el momento de si podéis encajonar en una esquina y atacar, atacar y atacar, no la dejéis de expirar, intentar hacerle parry siempre que podáis, no os alejéis de ella. Esa es la clave, nunca alejarse de ella, porque entonces ella cuenta con toda la ventaja de su rango, y nos matará seguramente de un combo, que los tiene y muy seguidos. Con todo esto, acabaría el combate, un combate muy intenso, y en el cual también podéis usar, obviamente, rayo, fuego, arcano, que le quitaréis un poquito más de vida. Espero que os haya gustado, y nos vemos en siguientes.